En su segundo día de la huelga indefinida que emprendieron los maestros del Sindicato Único de Trabajadores del Sector Educación San Martín, plegándose a la huelga indefinida del Magisterio a nivel nacional para exigir al gobierno central el aumento salarial, el pago de la deuda social, entre otros puntos, salieron en una movilización por las diferentes calles de nuestra ciudad, llegaron hasta la Gerencia Territorial Bajo Mayo, donde ingresaron un documento para dar a conocer su plataforma de lucha al gobierno regional. A su salida Lucinda Vázquez Vela se dirigió a sus colegas. No se ha regularizado la documentación respectiva conforme a la norma que indica, que desconocen de nuestra medida de lucha. No compañeros, todas las cosas están documentadas, faltando hacerles llegar por escrito, por más que conozca al director de la DRE y a la huelga San Martín, que ya tenemos la documentación hecha el día de hoy, no la hemos hecho llegar por el recorrido que tenemos compañeros. Creemos entonces pertinente de que esas documentaciones entregadas lleguen a donde nosotros estamos dirigiendo para que ellos tengan conocimiento por escrito, aunque ellos ya no tienen conocimiento a través de la prensa. De eso se trata compañeros, la documentación respectiva, estamos cumpliendo los requisitos necesarios, acompañando a la carta que el día de hoy, a través del asesor jurídico, se ha redactado. Muchísimas gracias compañeros, gracias a la prensa por esta cobertura. Asimismo, la Secretaría Provincial del Sutesán fue informada que el presidente de la República aceptó dialogar con los dirigentes del Magisterio, que se encuentran en huelga. Mostró su satisfacción, la determinación del mandatario. Dijo que también el Sutes Provincial enviará a su representante. De verdad excelente, excelente esa medida que tiene el presidente de la República, en buena hora ojalá que debata la plataforma de lucha con los interruptores válidos. Eso es lo que esperamos nosotros, si a nivel nacional levanta la huelga, si hay una solución de la plataforma de lucha, nosotros lo único que tenemos que hacer es acatar esa medida a nivel nacional, porque nuestra plataforma de lucha es nacional, también regional. Los profesores no son ajenos, si es que la invitación lo hacen llegar a ustedes para poder participar de esa mesa de diálogo. Nos vamos, nosotros participamos, como base San Martín, no habría ningún problema, esperando ya desde ese momento, nosotros no hemos tenido conocimiento, esperando desde ese momento la invitación para participar en esa mesa de diálogo nosotros como Región San Martín, porque nosotros somos los interlocutores válidos de la Región San Martín a través del Frente Único Magisterial de la Región San Martín. Lucinda Vázquez Vela indicó que le alegra recibir la noticia, una luz al diálogo y a la solución de los problemas. No, no se esperaba, no se esperaba, así como el ministro del Interior ha salido en cuarto poder a decir que nosotros somos senderistas del Movadeb, no se esperaba de verdad, pero me alegra, me alegra de sobremanera esta decisión del presidente Pablo Cusincio, ojalá que se haga realidad, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Profesora, ahora, ¿cómo van a hacer con sus representantes, más o menos con el CEN nacional? Bueno, ellos para nosotros ya murieron y ya se han sepultado, para nosotros la huelga nacional está acatada por 22 regiones, incluyendo San Martín, eso no nos preocupa a nosotros, para ellos no existe y para nosotros, SUTE San Martín nunca ha existido, hace 10 años que no existió el CEN ni el CER. Gracias por ver el video.